Tercera noche que estamos haciendo fotografía nocturna Parece que tengo cara de sueño, ¿verdad? Lo cierto es que, como digo en el vídeo, era el tercer día, o más bien la tercera noche, que salía para hacer fotografías nocturnas de estrellas. Y los años no perdonan. Ya no tengo el cuerpo para este tipo de raves fotográficas. Toda esta experiencia comenzó dos noches antes, o 48 horas antes, con una idea en mi mente sobre varias fotografías nocturnas de estrellas que quería hacer en dos localizaciones diferentes. Así que, empecemos por el principio. Hola chicos, dejadme que os cuente. Voy a hablar un poquito bajito, porque, veréis, estoy en una especie de baramera, que es como una especie de estepa, pero sobre todo con mucho cereal. Y también estoy en una zona en la que hay una gran laguna. No es muy grande, pero de esta zona es una de las más grandes que hay. Estoy hablando bajito, porque en la laguna es zona en la que durante la noche vienen a dormir muchas bandas de patos, incluso con moranes, alguna garza real. Entonces, intento hablar bajito para molestar lo menos posible. Ya veis que estoy completamente solo. No hay nadie, esto es una maravilla, pero yo tengo que intentar molestar lo mínimo posible a los animales. Y hoy no estoy aquí para hacer foto de animales, estoy aquí para hacer foto nocturna. Mi idea, sabiendo que aquí tenemos la laguna detrás de mí, y tenemos esta caseta de observación, y detrás, no sé si lo veréis, pero está la laguna. Ahora nos acercaremos. Mi idea era hacer tres tipos de fotografía nocturna, o tres tipos de técnicas, utilizar tres tipos de técnicas. Lo primero, desde donde estoy, justamente desde donde estoy, aquello es el oeste, significa que al otro lado es el este, pues yo voy a poner aquí una cámara, enfocando al este, enfocando a la caseta de vigilancia y de observación, enfocando a ese árbol, cogeré un poquito de la laguna que hay por allí, y parte del cielo. Y mi idea es poner aquí el trípode, o la cámara, y hacer una técnica de timelapse nocturno. Es decir, dejar que la cámara vaya haciendo fotos cada pocos segundos, con una ISO muy alta, para que podamos captar las estrellas, pero al mismo tiempo que la cámara vaya haciendo foto tras foto, secuencialmente, para convertirlo en un vídeo timelapse. veremos cómo las estrellas se van moviendo. Esa sería la primera técnica, que creo que también es la más, no la más compleja, pero es la que más tiempo requiere, por eso la voy a comenzar la primera. Las otras dos técnicas las voy a hacer con mi segunda cámara, que la voy a colocar, si me seguís por aquí, nos voy a acercar al borde de la laguna. Mi idea, aquí es hacer dos técnicas, o dos tipos de fotos nocturnas. Por ejemplo, si yo pongo la cámara aquí, enfocar en primer plano al tronco, pero que se vea la laguna, y que se vea todo el espacio del cielo. Entonces, lo primero que quiero hacer es una foto, de estrellas estáticas, y con una pequeña linternita, enfocar al tronco, para que se vean las estrellas, para que también se vean las estrellas reflejadas, sobre la laguna, veremos a ver si funciona, y para que se vea, con un poquito de iluminación, el tronco, en primer plano. Esta era mi idea original. Y la segunda idea, es, hacia ese lado de allí, tenemos el norte, aquello era el oeste, el este, el norte. Entonces, seguramente coloque la cámara aquí, para no moverla, y haga la primera foto, con las estrellas estáticas, y la laguna, y el primer plano con el tronco. Y la segunda foto, va a ser, una secuencia, de fotografías, con el tronco en primer plano, la laguna, y las estrellas. Pero esta vez, en lugar de hacer un vídeo timelapse, voy a coger todas esas fotos, una por una, y las voy a sumar, una encima de otra. Con lo que se llama, un apilamiento de fotografías, o, si algunos lo conocéis, en inglés se llama, el stacking, de fotografías. La idea es que, después de hacer, pues no lo sé, 100, 200 fotografías, más o menos, 45 minutos, una hora, tomando fotografías, lo que veremos será, el desplazamiento, de las estrellas. Una vez que sumemos, todas las fotografías, veremos el desplazamiento, de las estrellas. Mi idea es que, al enfocar al norte, veamos la circunpolar, que es, todas las estrellas, girando, en círculo, alrededor, de una estrella central, que es la estrella polar, que es la que no se mueve, durante, toda la noche. Sencillo, ¿no? Una foto de estrellas estáticas, iluminando el tronco, en primer plano. Una foto, sumando centenares de fotos, para observar su movimiento, con el tiempo, alrededor de la estrella polar. Y, por último, un video timelapse, grabando el movimiento, de las estrellas, a lo largo de la noche. Pero había un pequeño problema, que no había detectado, y que arruinaría, toda la noche. Hay un problema, fundamental, no sé si lo estáis viendo. Y es que, ayer era la luna nueva, hoy tenemos condiciones perfectas, pero está bastante nublado. Entonces, yo voy a esperar, voy a colocar las cámaras, voy a hacer el primer experimento, quizás, a ver cómo sale la primera foto, nocturna, con las estrellas. Pero es posible que, si está muy, muy nublado, no veamos muy bien, o veamos las estrellas, pero no, como yo quisiera verlas. Efectivamente, por la estúpida ley de Murphy, esa primera noche, casi perfecta, terminó nublándose por completo. Además, en el horizonte apareció una tormenta eléctrica que cada pocos minutos dejaba un resplandor de relámpagos. Ni estrellas visibles, ni condiciones de luz constantes. Lo peor para una fotografía nocturna de larga exposición. Pero no me rendí, así que el día siguiente volví al mismo punto esperando que las condiciones fueran mejores. Os voy a ahorrar toda la chapa del segundo día. Al final, pude hacer las tres técnicas que tenía planeadas y esto es lo que obtuve. La primera foto, con estrellas estáticas, no está mal. Podemos apreciar las estrellas, junto con algunas nubes en el cielo. También el tronco ha quedado bien iluminado sin quemarlo, e incluso la vegetación que tenemos en la orilla. No hemos conseguido ver el reflejo de las estrellas en el lago. En este caso, creo que es debido a la posición de la cámara. El lago debería actuar como un espejo, reflejando la luz de las estrellas. Pero la cámara está situada en un punto muy bajo respecto a la laguna y el horizonte, con lo cual es imposible ver ese reflejo. Habrá que probar desde otra perspectiva, variando la altura del trípode, de la cámara, etc. Pero para ser la primera foto no está mal. Por último, si te extraña el resplandor dorado del horizonte, eso, eso es la famosa contaminación lumínica de algún pueblo, grande o ciudad. Es probable que fuera la contaminación de la ciudad de Zaragoza. Respecto a la circunpolar, el primer error es que en el encuadre no aparece la estrella polar. No vemos las circunferencias completas de las estrellas. Además, los trazos de las estrellas no son fluidos. Esto es debido a un error con los parámetros de la cámara. Para tener estelas de estrellas fluidas, hay que hacer fotografías cada pocos segundos, no más de tres o cuatro segundos. Creo que en esta ocasión yo configuré la cámara para que hiciera un espacio de diez segundos entre foto y foto. Demasiado tiempo. En diez segundos el movimiento de la Tierra es demasiado y al apilar esas fotografías cada diez segundos se ven trazos tan extraños como estos. Cada fotografía fue expuesta durante quince segundos. Y fijaos en ese trazo casi horizontal y amarillento que atraviesa la imagen. Posiblemente es debido al movimiento de un avión que apareció en el encuadre mientras tomaba fotografías. ¿Y la técnica del timelapse? Bueno, pues si recordáis la torre de observación así es como se veía la foto nocturna sin iluminar con la linterna nada del primer plano. Podría haber iluminado la torre igual que en el tronco de la laguna pero en realidad con la torre yo quería ver el efecto del movimiento de las estrellas con un videotimelapse y aquí lo tienes. Si ves una pequeña luz parpadeante cerca del suelo por detrás de la torre esa es mi segunda cámara mientras hacía fotos para la circumpolar. En algún momento hasta se ve la estela de luz roja de mi frontal mientras paseo de un lado para otro. Lástima no haber iluminado un poco la torre durante el timelapse para resaltarla sobre la oscuridad. Quizá otro error que se pueda corregir en otra ocasión. Chicos, tercera noche que estamos haciendo fotografía nocturna y aquí estamos dos días después con un poco más de sueño. No os voy a aburrir con la misma chapa. Tan solo deciros que en esta nueva localización cambié la laguna por un par de torreones cálizos. Pero la idea era la misma. Hacer una fotografía estática de las estrellas una circumpolar enfocando a la estrella polar y apilando centenares de fotos en una sola y por último un timelapse viendo el movimiento de la Tierra respecto a la bóveda de estrellas. Eso sí, a pesar del sueño 48 horas después había aprendido de mis errores y creo que esta vez las imágenes hablan por sí solas. Así que os dejo con ellas. Música Música Chicos, ¿os habéis fijado? que todos estos youtubers famosos de fotografía de fauna siempre salen sobre el terreno tomándose un café o un té promocionando la marca de algunas de algunos accesorios? pues que queréis que os diga yo no soy así este vídeo no está patrocinado por ninguna marca veo veo que deseo es me había seguido el micro así que seguramente no se haya escuchado nada pero bueno no se siente yo con ya ch Das una chica no no casi chica que Gracias.